ACM, al compás del mundo. El doctor Pichardo, experto en enfermedades respiratorias, advirtió los peligros que representa el clima que se ha presentado en República Dominicana, matizado por fríos constantes. Ciertamente esta ola de frío ha alterado la rutina diaria de los moscanos. Uno como médico neumólogo lo que le puede recomendar es, primero que se abriguen bien, que tengan, bueno, 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 que se abriguen bien, lo primero. Lo segundo, que los que sufren de alguna enfermedad crónica estén al día con su tratamiento. Lo tercero es que idealmente todos los pacientes deberían de recibir la vacuna de la influenza de temporada, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades crónicas, los pacientes que sufren de diabetes, los pacientes que sufren de problemas del hígado, los pacientes que tienen problemas renales, los pacientes que tienen problemas con cáncer, los pacientes con cualquier enfermedad debilitante deberían de recibir la vacuna de temporada. El hospital se la está ofreciendo, creo, todavía a esos pacientes, por lo cual deberían de acudir a ponerse su vacuna. Recomendó no automedicarse en casos de procesos virales, ya que puede causar daños colaterales a la salud. Ahora mismo hay un brote viral, ustedes lo saben, tenemos dos meses ya con un brote viral respiratorio muy importante, después de la lluvia ese ha sido probablemente el problema de salud que más ha afectado a los pacientes desde el punto de vista respiratorio y eso ha hecho que enfermedades como el asma se agraven bastante, enfermedades como la rinitis alérgica, lo que la gente le dice pituita o muermo, se agrave bastante y entonces por eso nosotros recomendamos que el paciente que tenga enfermedad crónica siga su tratamiento, que no lo abandone, que se abriguen bien, que se protejan bien del frío. Siempre hemos dicho que para cualquier tipo de enfermedad no es buena la automedicación. Cuando usted sienta cualquier tipo de enfermedad viral de temporada, solamente acetaminofén para controlar la fiebre y el dolor y acudir al médico si los síntomas persisten. ACM, al compás del mundo.